Solo por esta noche, canta Daniel Parragués. Tener la ilusión, ser libre de una vez, mírame, te sientes esto, deja de a poco ir el pensamiento, que lo sé, también lo siento. No te vayas, fíjate a mí, mejor siente el latido, como me miras ya no quiero ser tu amigo, es una noche de distinción, tú y yo solo, solo por esta noche. Rompe mi piel, desgarra mi razón, dame un minuto, estoy sin condición, no me digas que no, tú y yo no pienses más, solo por esta noche. Quiero y puedo ser tu voluntad, que eliges a presente aquí sin cuestionar, decide de una vez si te quieres perder, perder conmigo el miedo a creer. Mírame, tú sientes esto, deja de a poco ir el pensamiento, que lo sé, también lo siento. No te vayas, fíjate a mí, mejor siente el latido, como me miras ya no quiero ser tu amigo, es una noche de distinción, tú y yo solos, solo por esta noche. Rompe mi piel, desgarra mi razón, dame un minuto, estoy sin condición, no me digas que no, tú y yo no pienses más, solo por esta noche. Rompe mi piel, desgarra mi piel, desgarra mi razón, no me digas que no, tú y yo no pienses más, solo por esta noche. Siento que tu piel, se consume en mí, y me entrego en cada instante, que tú me das, que aquí tú estás, aquí se juega sin el corazón, tú y yo solos. Solo por esta noche. Rompe mi piel, desgarra mi razón, dame un minuto, estoy sin condición, no me digas que no, tú y yo no pienses más, solo por esta noche. Quema mi ser, consume mi obsesión, no hay vuelta atrás, perdimos el control. Quema mi piel, desgarra mi razón, tú y yo no pienses más, solo por esta noche.